Mira, 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 mira Muy buenas a todos chicos, que tal, como están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Chicos, en el video del día de hoy Por fin, hoy es el día, hoy es el momento En el cual Bedwars Se implementa en el servidor De cubo, se acuerdan que antes jugaba Bedwars en un servidor alemán Y que era así como que tipo bien rush Todos hacían puentes rápidos, todos hacían Compraban las cosas bien intensamente Rápido, pues ahora Está en un servidor no premium Y ahora está en el servidor De cubo Miren, este es el lobby que hay Y vean, o sea, hay muchos tipos, hay 1 vs 1 2 vs 2 4 vs 1, esto significa que 4 O sea, por ejemplo Una isla, otra isla, otra isla, otra isla 4 islas y un jugador cada uno 4 vs 2, o sea 4 teams de 2 Y luego 4 teams de 3 Y luego 4 teams de 4 8, 8 de 1 O sea, 8 islas con un jugador Y luego 8 islas con team de 2 O sea, es que hay muchos tipos de modalidades Así que los invito a jugar Así que sin nada más que decir Vamos con la primera partida Y continuemos con el video Bueno, ah bueno, bueno Algo chido que tiene Eh, ¿por qué me robas mis? Ay, hijo de tu madre O sea, cada uno tiene su generador de ladrillos Y tú vienes al mío a robármelos Muy bien, amigo Eres el mejor del planeta Mientras que mi compañero hace el puente Yo voy a encargarme de tapar un poco la cama Porque, espérate, espérate Me faltó un hueco por ahí Que no lo voy a dejar Eh, déjame, dame, 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 dame Ay, hijo de tu madre Me estás robando todos mis Bueno, esos ladrillos te los iba a robar Pero porque tú me los Porque tú me robaste los que me dio O sea, ah, si me entienden Esto lo voy a poner aquí Esto aquí Y bueno chicos Esta modalidad está igual de rush o más Que la, la modalidad No, es que vienen por arriba ¿Cómo me molesta cuando viene la gente por arriba? Es como que amigo Amigo Amigo, por favor Haz pvp Es que si vas por arriba Obviamente te van a Vas a tener la ventaja Pero bueno Ya cada quien, ¿verdad? No tengo ¡Iji! Otro que va por arriba Ok Ok Me voy a hacer puente por abajo Me van a tirar de huevo Me van a tirar de huevo Tres, dos, uno No me tiraron No me tiraron No tengo pico Ayuda Ayuda Me desmayo ¡Ay no! Bueno Bueno Estrategia del momento Comprarte pico esto y esto Porque si no tienes eso Te va a cargar el payaso No sé cómo es ¿Qué fue? Que no me tiró este vato Ah, porque no alcanzó a llegarme Ok, ok, ok Así para acá Bueno chicos También mi voz Se escucha muy ronca Igual que antes Se acuerdan que antes les decía Si escuchan mi voz ronca Es porque me acabo de levantar Pues igualmente ahorita Me acabo de levantar Hoy sí pude grabar al empezar Es que miren Si hago su técnica De irme por arriba Pues obviamente lo voy a hacer En tres segundos ¿Sabes? O sea Lo voy a Voy a lograrlo en tres segundos Pero es que no está chido así No está chido así ¿Te imaginas que sí? ¿Te imaginas que nos haga la...? Ok, ok Algo que me gusta de esta modalidad Es que puedes configurar Para que no exista el oro Y es como que qué chido O sea, está chido Porque el oro Es el que te da los... Es el que te da las cosas Super megaope Y si no tienen cosas Super megaope Pues no van a campear Y si no campe... Bueno, obviamente va a haber Alguien que... Mira, este vato es... Es alto pro Porque se pone a hacer fast bridge Para hacer el puente Épico, amigos Que... 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 Que no sé Me llamó muchísimo más la atención Esta modalidad Porque pues es diferente ¿Sabes? A final de cuentas Cuando terminas jugando Muchas veces la misma cosa Pues te terminas cansando Mira, este equipo Ha hecho... Ya hizo puente al medio Así que... Yo lo que voy a hacer Es hacer una tontería Y es hacer puente por abajo ¿Por qué por abajo? Si te pueden saltar Por imbécil Nomás Porque casi me matan Hola, amigo Hola, amigo Mira, vente, 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 vente No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hola Adiós No, no, no Ok ¿Qué? ¿Se cayó? Se cayó Se cayó Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido ¡No me empujes! Espérate, vamos a hacer algo Barra, Nick Juan Pepe 28 28 Nick Nombre del usuario ¿Sí? Eso puse Ah, puse espacio Juan Pepe 28 Barra Skin Wano No sé quién sea Wano Espérate, espérate Déjame me pongo... Ahí está ¿What? Si existe alguien que se llama Wano Si existe alguien que se llama Wano Ok, ok Ya teniendo el barra Nick Creo que es más fácil Que no me hagan tanto focus No estoy seguro Mira, vamos a hacer puente por aquí Creo que era mejor hacer puente exactamente por debajo del otro Para que no me pudieran saltar tan fácil Pero como soy una leyenda Como soy el mejor del planeta Epa, epa, epa A ver, con permiso Con permiso No, no, no No, no, no Jovencito No, no, no Hola Adiós Adiós Tú, tú, tú Mátalo Tú mátalo, amigo El equipo Oigan Oigan, ¿piensan llegar al medio o no? Porque si no piensan llegar Ya llegó Tito Cubo Que les va a hacer un puentecito en 3 segundos Y Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo No sé si me salió Porque el vato se tiró para un lado Ok ¿Quieres team? Mira Ese men Tiene armadura Y espada Ok Ok ¿Cómo le hacemos? Le rompo la cama Y me mata Lo mato ¡Santi! ¡Lol! ¡Lo maté! Yo pensé que me iba a matar Yo pensé que me iba a matar No sé cómo le hice, bro No O sea, estaba Estaba en la Ah, es que Oh, ya me acordé Cada vez que matas a una persona Si no mal O sea, no estoy seguro Pero creo Que es igual que Skywars Cada vez que matas a una Hay un hacker Cada vez que matas a una persona Te dan toda la vida Entonces faltaría ubicar Dónde está el Joaquín Joaquín XD Dos horas después Ok chicos Creo que ya encontré Que ya encontré al supuesto hacker No tengo comida Comida Comida, 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 comida No Ok, ya tengo toda la vida Ya tengo toda, toda, toda la vida que necesitaría Entonces el chiste sería como que burlar un poco el hack Y caerle un poco por sorpresa Y creo que esa es la mejor manera Es cayendo por arriba Mi amigo se acaba de caer Tres, dos, uno Le di un hit Le di un hit Pero como esta así A ver Uno, dos ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó? No No, 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 no No te creas No te creas A ver tú Te voy a dar Te voy a dar La opción de matarlo Toma la espada Toma, 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 toma la espada Eso, eso Mátalo 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 Con una sobredosis de ternura Mátalas Con una sobredosis de ternura Te va a matar Andrey ¿Cómo te llamas? Andrey Te va a matar ¿En serio? Te va a matar Te va a matar Salta Allá arriba Allá, allá Allá Ponte para arriba 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 Sáltale desde arriba Desde arriba Eso, 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 eso Así como yo Así como yo Eso Ahí Y luego allá desde arriba Le saltas Ahí no te detecta Desde arriba A ver A ver Pero mátalo Con una sobredosis de ternura Mira, 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 mira No sé para qué quiero una manzana Pero, órale, mátalo Ahora sí tienes la oportunidad Ya tienes todo lo necesario Mátalo, mátalo, mátalo ¡Eso! ¡Eso! ¡Gi, gi! Ahora Y bueno chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Recuerden que esta nueva modalidad En el mejor servidor del planeta Está en OnlyMC La IP y la... Todo lo que necesiten del servidor Va a estar en la descripción Igualmente la IP se la pondré aquí en pantalla Y pues nada Sin nada más que decir Me despido Muchas gracias por venir Muchas gracias por acompañarme Ya creo que Todos los videos serán diarios Eso espero O sea, de lunes a viernes como antes Y después de esto O antes de este Va a haber un directo Igualmente va a haber directo diario Así que sin nada más que decir Y sin nada más que platicar Me despido Muchas gracias por ver Y nos vemos hasta el siguiente video Un saludo Adiós Y Bye Chau Chau